Muy buenos días amigos.com nos encontramos en la reserva natural Los Chorrillos Espectacular, bueno ahora vamos a hablar con el guía, a ver si nos explica un poco el camino Sé que es autoguiado, así que bueno, vamos a empezar esta travesía Amigos.com comenzamos la travesía, primera tranquera Vamos camino a Los Chorrillos Bueno, donde dejan el auto son 7 kilómetros para llegar a la cascada Y después son 7 kilómetros por otro sendero, que después se lo vamos a indicar 7 kilómetros más, o sea que de ida y vuelta aproximadamente 5 horas Bueno, chau Bueno amigos.com Pasan la tranquera número 1 y el camino es re tranquilo Mal, así que tranca, pueden hacerlos todos, por lo menos hasta el momento, con toda la familia El oso viene de traer agua, zapatillas acordonadas, gorro, anteojos de sol, protector solar, mucha agua Porque no se van a encontrar por el momento arroyo y en los arroyos no se puede cargar agua por el tema de los animales O sea que recién en la vertiente y la última, la vertiente que hay es en la última que está llevando la cascada Así que traigan líquido Y bueno, hay ganas de disfrutar en familia, con amigos Bueno, después seguimos filmando Amigos.com Llegamos a la primera tranquera, son 5 Distancia recorrida 1 kilómetro 15% Próxima aposta en 1.4 kilómetros Tiempo estimado, 25 minutos Ahí vamos Hasta acá, el camino es re tranquilo Así que bueno, vamos a ver a partir de este Y así le vamos a ir comentando Bueno, el día espectacular Nos vemos Amigos.com, amigos que van subiendo Miren que belleza Se ve toda la sierra Se van a tocar un día espectacular El camino después de la primera posta Es así Tranqui también Apenas pasamos la primera posta Hay una pequeña pendiente Con un poquito de rocas Pero que también la pueden hacer tranquilamente No se olviden de traer por favor botiquín Que siempre les digo Se pueden resbalar, caer No sé, picar algún bicho Lo que sea Entonces por favor Tráiganse en un botiquín De primeros auxilios Y otra cosa Si pueden Tráiganse en los bastones de trekking Que está bueno Porque ayudan también para el camino Y No se olviden De traer líquido Porque como ven No hay sombra Así que Te morís O sea Está fresco Pero está pegando el sol Y la verdad que pega Así que Tráiganse Mucha agua Y otra cosita Tráiganse repelentes también Porque bueno Como son Sonos agrestes Bueno Hay mosquitos Hay de todo Y siempre Fíjense Por donde van caminando A donde apoyan La mano Porque se pueden encontrar Con una víbora Con una tarántula Con cualquier otro insecto Así que Por favor Tengan cuidado Y siempre miren Donde caminan Y donde ¿Ves? Se pueden encontrar Con eso Entonces Si vos Voy a la mano Y resulta que Te quema todo Entonces tengan cuidado Bueno Seguimos filmando Después de la próxima Posta Chao Amigos.com Llegamos A la posta Número 2 Distancia de recorrida 2.4 kilómetros 1 Perdón 35% Ya vamos De lo que es La caminata Próxima posta A 0,8 kilómetros Tiempo estimado 20 minutos Y Acá ya entramos Al bosque De Pinos Espectacular Hasta esta posta Gente No hay sombra Así que bueno Ténganlo en cuenta Bueno Seguimos el recorrido Chao Estos pinos Fueron plantados Aproximadamente Hace 20 años A ver Que dice ahí El cartelito Cada bosque Se adapta A su ambiente Todo lo que te puedes encontrar En el camino Espinillo Molles Romerillo Y gramineas Cuiden La naturaleza Seguimos El camino Que también Sigue siendo Tranquilo Así que recuerden Lo pueden hacer Toda la familia Consejo Que les puedo dar Niños A partir de 10 años Porque Si no Después se cansan Cuando son más chiquitos Se cansan No quieren caminar tanto Hay subiditas Hay bajadas Entonces bueno Hay piedras Por caminar Que parece que son muy chiquitos Obviamente No lo van a aguantar El camino De 7 kilómetros Pero ya un niño De 10 años En adelante Si Así que bueno Eso es lo que le puedo aconsejar Espectacular Pero Justo justo A este sector No hay sombra Así que bueno Vamos a ver Si traspasamos Alguna sombra Por favor Dios mío Chao Por el camino Del bosque pinar Nos encontramos Con esa cascadita El sendero Está todo bien señalizado Con flechitas Con cartelería Así que Es imposible perderse Aparte El guía Que te atiende Apenas entras Te da un planito Y te explica todo Perfectamente Así que Es imposible perderse Les comento algo Nosotros estamos parando En Carlos Paz En Villa Carlos Paz En el centro Así que del centro A Flor Serrana Que es donde queda La reserva Natural Los chorrillos Son 21 kilómetros Aproximadamente Para que lo tengan En cuenta Y De donde vienen Por la ruta Que creo que es la ruta 38 Si no recuerdo mal Tienen que hacer Una entrada Por ripio Que son 4 kilómetros Hasta llegar A La reserva Natural Privada Los chorrillos El sueñoamigo.com Se hizo realidad Pequeño Pero por lo menos Un poco de sombra Siendo las 10 Y 40 10 Si 10 y 35 Más o menos Bueno Llevamos como Una hora De caminata Así que bueno Pero acá Un poquito de sombra El camino Re tranqui Así que bueno Vamos bien Bien tranquilos Y por suerte Sombra Para descansar Un ratito Para el que quiere Bueno Amigos.com Tercera aposta Distancia recorrida 3.2 kilómetros Estamos Al 50% De llegar A la belleza natural Próxima aposta 1.4 kilómetros Tiempo estimado 25 minutos Y ahí vamos Chau Bueno Amigos.com En el camino A la hermosa cascada Se pueden encontrar Con Pecari De collar Tipo un jabalí Pienso yo Los zorrillos Y guarda Con puma En alerta Por peligro De extinción Y guanacos Obviamente Vacas también Bueno Así que A tener Mucha precaución Bueno Amigos.com Desde el camino La tercera aposta Tranqui Si bien Hay subidas Pero bueno Siendo el camino Así Es tranquilo Así que bueno Vamos bien Vamos bien Aparte Lo que nos espera Es una gran recompensa Una cascada De 115 metros De altura La más alta De Córdoba Espectacular Amigos.com El camino Ir circulando Ir circulando Con cuidado Mirando a su alrededor Mirando por donde pisan Donde ponen la mano Todo Porque todo Puede pasar En un bosque Nativo Chau 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 Amigos.com Si es amor Son 5 postas Estamos ubicados En la posta Número 4 Distancia recorrida 4.6 kilómetros Un 70% Ya llevamos de recorrido Próxima posta 2 kilómetros Tiempo estimado 35 minutos Vamos Hacia La última Posta Chau Amigos.com Bueno Este último tramo Se pone más pedroso Más unida Más pendiente Más angosto El camino Así que bueno A tener mucha precaución Mucha precaución Sí Refrescarse un poquito Que es el único Lugar con agua Que encontramos Después de tanto tiempo De dos horas De caminata Seguimos caminando Un poquito más Y la encontramos De frente Miren Que belleza Ay Gracias Dios Por esta naturaleza Impresionante Increíble Fabuloso Maravilloso Mágico Paradisíaco Impresionante Esto es increíble Estamos En la cascada Los Chorrillos Reserva Reserva Privada Con una altura La cascada De 115 metros Impresionante Córdoba Solo más Paradisíaco Amigos.com Y nos encontramos Con la vertiente En donde se puede Tomar agua La única La única Miren lo que es De una hojita Sale el agua No es increíble Esto Impresionante A ver que tal está Riquísimo Pero siempre Tomar Un poquito Sorbos Porque viene Con muchos minerales Y te puede agarrar Un gastroenteritis Diarrea Descompostura Siempre Con precaución Pero espectacular Bueno Seguimos El camino Que valió la pena La vida Vale la pena Ser vivida Y sobre todo Disfrutar De la aventura De viajar Si pueden Viajen Disfruten Conozcan Nuevas costumbres Nuevos lugares Nuevos Paraísos Naturales Que Al fin y al cabo Gente Es lo único Que nos vamos a llevar De esta vida Los momentos De disfrute Con amigos Y con familia Bueno Chau Muy buenos días Amigos.com Llegamos A la cascada Los Chorrillos Después de 7 kilómetros De travesía Espectacular El último trago Que se pone más Picante El asunto El camino Les juro Que vale la pena Vivirlo Porque la recompensa De gigante Miren lo que es Esta cascada 115 metros De altura No Es impresionante Y miren Lo que es El paisaje Increíble Espectacular Momentos Únicos Que quedan En el alma Para toda la vida Por eso Siempre les digo Que disfruten Viajen Conozcan lugares Personas Vivan 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 en la aventura Del viaje Porque es lo único Que nos vamos a llevar Con amigos Y con familia Disfruten Disfruten De la naturaleza De las bellezas Que nos dan Estos lugares Acá en Córdoba En la reserva Natural Privada Los Chorrillos Impresionante Y el winchú Se tira el agua Que está Congelada Helada Bajo cero Para colmo Hace un día De 21 grados O sea No saben lo que es Acá de estar fresco Hay una brisa fresca O sea Cagás de frío Literalmente Yo ya me tiré Al penal Llegué Porque estaba cagada De calor Pero No Es tremendo Como está Si hay que tener Mucho cuidado Y precaución Con las piedras Mucho Amigos.com Acá hay un video Para que vean Los metros Que tiene la cascada Que desde la Desde la De la olla Primera Que se ve Ven Ahí tienen 115 Hasta arriba Pero se cuenta Desde abajo Desde la cascadita De abajo 35 En el medio Casi 80 Y arriba de todo 115 metros De altura Llega El agua El oro azul Tormideros Estas formaciones Rocosas En las quebradas Son las preferidas Por los cóndares Y halconcitos Para posarse Y anidar La cascada Los chorrillos El arroyo Los chorrillos Nace Y atraviesa La reserva En sentido Oeste Y este Junto con sus Afluentes Aporta el 10% Del total Del volumen Del lago San Roque Que provee De agua potable A más de Un millón y medio De personas 97,5 Agua salada Un 1975 Por ciento De agua dulce De hielos 0,5 Por ciento De agua dulce Profunda Y 0,0 25 por ciento De agua dulce Superficial Renovable Pero Escasa Bueno Un video Indicativo De esta belleza Desde esa cascada Que se ve Esta Nace A sus 115 metros De altura Espectacular Amigos Amigos.com Hemos llegado Al final De este Hermoso Video De esta aventura Espectacular En el paraíso Los chorrillos Reserva natural Espectacular Así que si les gustó El video Dame un me gusta Seguinos En nuestras redes sociales En instagram En amigos Punto Con IG Todo Con letra Y síganos En youtube Amigos Punto Com Todo Con letra Suscríbanse En el canal Y Dame un me gusta Si nos ayudas A seguir Creciendo Bueno Amigos.com Espero Que les haya gustado Este video Que lo hice Con todo mi cariño Para todos Ustedes Nos vemos En el próximo destino Y como les digo Siempre Disfruten de la vida Y sean Felices Amigos.com Para hacer el regreso Flechita verde Después de que pasa La primera tranquera Sigue en el camino Porque se vuelve Para el otro lado Todo con flechita verde Igual Si fijan En el mapa Está todo bien ubicado Yo después Les voy a sacar fotos Y se las voy a mandar Así que bueno Nada Todo bien Bien El sendero Preparado Y Para no perderse El circuito de abajo Es de ida Y el de arriba Es de vuelta Seguinos en youtube Amigos.com Seguinos en instagram Amigos.com Miguel Amigos.com Amigos.com